Además de tener que sufrir otra durísima eliminación y pasar el trago más amargo de la temporada, el FC Barcelona también tiene que soportar la cargada de los rivales que lo dejaron fuera de Europa League. Es el caso de Alejandro Garnacho que tras el pitazo final y mientras festejaba con sus compañeros y afición, protagonizó esta fotografía imitando uno de los festejos de Pedri y además dejando un picante mensaje. Pasa de ronda el equipo grande fue el mensaje de Garnacho en redes sociales que ha indignado el barcelonismo y ha ido a criticar con todo el jugador del Manchester United. Como sabemos Garnacho es conocido por imitar muchos festejos en sus goles, su máximo ídolo que siempre lo imita es Cristiano Ronaldo pero también ha hecho otros festejos como el de Neymar de mandar a callar. Conociendo que Garnacho siempre imita jugadores, el futbolista del Manchester United eligió justo el de Pedri para celebrar la eliminación del Barcelona de Europa League. Garnacho sabe cómo picar a su rival y vaya que ha cabreado el barcelonismo por su gesto irónico de la fotografía que se la toma como una burla a Pedri y su mensaje que ha ofendido mucho al FC Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!